El tiempo del Adviento es un tiempo mariano por excelencia, porque la Madre Santísima es la que lleva a Jesucristo en su seno, es la que va a dar a luz. Y María nos enseña a esperar llenos de alegría, nos enseña a esperar poniéndonos en camino al servicio. En este texto que escuchábamos de San Lucas, la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel, podemos describir la prontitud con que María se pone al servicio. María ha recibido el mensaje del ángel que va a concebir y que va a dar a luz a un niño. Pero María no se queda en sí misma, sale, se pone en camino. Y cuántas veces nuestros encerramientos, nuestro yo, nuestro individualismo, nos impide encontrar la felicidad en el servicio. Cuando salimos al encuentro del otro, encontramos esa alegría que María lleva a Santa Isabel. Y el tiempo del Adviento, este tiempo de la Navidad que se acerca, es el tiempo propicio para salir de nosotros mismos. La persona que no sale de sí misma, la persona que no va al encuentro del otro, todavía tiene una fe inmadura, es incapaz de amar. Y María sale al encuentro de Isabel para servirle, para atenderle. Una joven de 15 años se pone en camino a servir a una anciana, a Santa Isabel. No existe entre ellas marginación ni discriminación. María sale de sí misma, cuántas veces nos cuesta salir de nosotros mismos, de nuestras maneras de pensar, de nuestros razonamientos, que nos encasillan para salir al encuentro del otro. María Santísima nos enseña este camino. Decía un escritor justamente que narra la biografía, autobiografía de San Ignacio de Loyola, que nuestra vida siempre es un éxodo y un éxtasis. Y sólo el que hace ese éxodo, esa salida, ese caminar que hace María, encuentra el éxtasis, encuentra la felicidad. Sólo así encuentra la alegría de seguir adelante. En este Adviento, en esta Navidad, hay muchas personas que están viviendo en tristeza, en soledad. A lo mejor nosotros mismos. Y por eso tenemos que poner en práctica lo que hizo nuestra Madre Santísima. Hacer nuestro éxodo, nuestra salida. Y ahí encontraremos la alegría. Pidámosle a María Santísima que ella nos acompañe. Para salir al encuentro de los demás. Como ella lo hizo para servir a Santa Isabel. Y culmina el Evangelio en bocas de Santa Isabel diciendo, Bienaventurada tú que has creído. Esta bienaventuranza que Santa Isabel da a María Santísima, es la bienaventuranza de la mujer que ha encarnado, no sólo en su seno al Hijo de Dios, sino que en su corazón ha hecho realidad la fe del Señor. María es bienaventurada porque ha creído. ¿Cuántas veces nuestra fe es superficial? ¿Cuántas veces no nos preparamos como deberíamos para el encuentro, para venir a la Eucaristía? La Eucaristía no comienza aquí, comienza en nuestra casa cuando salimos, cuando nos hemos dispuesto para venir al encuentro del Señor. Y no termina acá la Eucaristía. La Eucaristía continúa durante todo el día, en nuestra vida, en nuestras actividades. Dichosa tú, bienaventurada tú que has creído. María nos invita a la contemplación, a la interiorización de la Palabra de Dios. Vamos a creer, bienaventurado aquel que cree. Como le dijo aquella mujer al Señor Jesús, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Y nuestro Señor dijo, más bien, bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra. Y María nos enseña a poner por obra, en práctica, la Palabra de Dios. Dios, que ella nos enseñe este camino de salida y de encuentro en este tiempo de Navidad. Dios mediante, pues a pesar del coronavirus, podamos reunirnos con nuestras familias, con nuestros héroes queridos. Esa es una cultura del encuentro, como dice el Papa Francisco. Salir al encuentro del otro, compartir, sin prejuicios, escuchar a la otra persona y servirle. Que nuestra Madre del Adviento nos ayude. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!